Hola, queridos hermanos. Un buen día, una buena noche, una buena mañana para usted. A la hora que usted nos escuche, la bendición del cielo, sea con usted y su familia. Queremos hacer ahora un pequeño recuerdo de algunas cosas que estudiamos en este trimestre que estamos terminando. La lección nos ha dejado muchas cosas interesantes. Hemos recordado cosas. Hemos aprendido cosas. Así que, qué bendición poder recapitular. Y hay una serie de preguntas que queremos contestar. Tal vez usted tenga también muchas preguntas. Y crea lo que cada pregunta de la Biblia y de estos temas tiene una respuesta. Una respuesta que debe ser conforme a un escrito está. Entonces, vamos a comenzar y vamos a tratar de no extendernos para que el tiempo no sea muy extensivo y podamos dar una respuesta apropiada. La primera tiene que ver con la batalla en el cielo. Mis hermanos, en este conflicto que comenzó allá en el cielo, y que se ha extendido por ya casi seis mil años, o por seis mil años mejor. Es interesante las cantidades de teorías que se han tejido en cuanto a esto, en cuanto a la rebelión de este ángel. ¿Por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué no cortó Dios con este problema de una vez? Y hemos dado muchas respuestas en este punto. Pero la principal respuesta es la cuestión del carácter de Dios, la misericordia de Dios. Si Dios hubiese hecho eso, pues hubiese terminado con un problema. Pero siempre hemos aprendido esto, que cuando se corta con algo de tajo, y en este caso por una rebelión de un ángel, pueden quedar muchas dudas. ¿Qué hubiera quedado como dudas en el universo? ¿Sería que este ángel tenía razón? Hoy no hay duda, ni en el cielo, ni en la tierra. Dios ha obrado con misericordia. Y este tiempo que Dios le ha dado a este ángel, ha sido la prueba de que la razón la ha tenido el Señor. Porque ya hemos visto los resultados. Vimos en un mundo lleno de problemas, de crimen, de toda clase de cosas. ¿Quién trajo esto al mundo? Pero, Satanás, el ángel caído, que vino aquí y introdujo el pecado a través de Adán y Eva. Y ese pecado, o esa descendencia, pasó a toda la raza humana. Apocalipsis 12 también nos habla de una mujer. Ustedes saben, mis hermanos, que en el catolicismo se dice que esa mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Y, igual dicen cuando leen Génesis 3.15. Y estos dos textos, mis hermanos, no tienen que ver con una mujer literaria como tal. No, tienen que ver con la iglesia. En la profecía, mujer, iglesia. Y la prueba es muy simple, mis hermanos. Los tiempos proféticos de Daniel de Apocalipsis no los contamos regularmente como días o años literales. Se cuentan con la regla bíblica de día por año. Entonces, cuando dice en Apocalipsis 12 que la mujer huyó al desierto, donde le fue aparejado lugar, protección, por 1.260 días. Esos no son 1.260 días literales. Son 1.260 años. Que es la misma situación que aparece cuando dice 42 meses o tiempo, tiempos y medio tiempo. Que son un tiempo, un año, dos tiempos, serían dos años, serían tres. Y medio tiempo, medio año, tres años y medio. Y tenemos citas suficientes en Daniel de Apocalipsis que hacen referencia a este tiempo profético. Entonces, no puede ser la Virgen María, porque la Virgen María no estuvo 1.260 años en el desierto. ¿Quién estuvo 1.260 años huyendo de la persecución? La iglesia, que Dios la protegió durante esos 1.260 años. 1.260 años, que podemos adelantarlo y recordarlo, se cumplieron del año 538 al año 1798. Todo ese periodo se conoce como el periodo de la persecución, del oscurantismo, la Edad Media. Bueno, todas estas situaciones que trajeron tanta desgracia para aquellos que querían servir a Dios, pero que no se ajustaban a las ideas de la iglesia que tenía su predominio en ese tiempo de la historia. Vamos a hablar un poco del juicio. En esta lección estudiamos sobre el juicio. Y esto del juicio también, mis hermanos y amigos, tiene mucho que ver con lo que Dios hace y con la justicia de Dios. Pero hay aquí cosas que tenemos que aclarar. Cuando Dios hace el juicio, primero, el juicio sobre los salvos será hecho antes que Cristo venga. El Señor Jesús no viene a juzgar a sus justos. Cuando Él venga, ya han sido juzgados. Y ya están los que han de ser herederos de la eternidad. Fíjense ustedes que en la creencia evangélica, el juicio será hecho al final, al final del milenio. Pero es paradójico y es no solo antibíblico, sino, digamos, inconsistente, que se enseñe que cuando una persona muere, si era bueno, va para el cielo. Y si era malo, si no se arrepintió, va para el infierno a recibir un castigo. ¿Cuántos siglos va a estar en el infierno? ¿Cuántos miles de años van a estar en el infierno? Porque mucha gente ha muerto hace muchos años. Y si todos están en el infierno, llevan ya años y años quemándose en el infierno, supuestamente con esta idea falsa. ¿No es contradictorio que luego Dios los vaya a llamar al final para juzgarlos? Parecido a la justicia colombiana y de muchos países. Alguien que es sospechoso, lo capturan, lo meten a la cárcel, lo juzgan y posiblemente, siendo inocente, le den libertad. La mayoría de las veces, si era así, sea inocente, lo van a condenar. Porque si reconoce que era inocente y estuvo cinco, seis, siete, ocho años en la cárcel, pues tendrían que indemnizarlo, pagarle todo ese tiempo que estuvo allá. Pero ¿cuántos han estado en la cárcel por años siendo inocentes? Y es muy triste eso. Entonces, aquí pareciera que Dios va a castigar primero y después va a juzgar. Mis hermanos, la escritura es muy clara. El Señor, hay dos textos donde le dice a los discípulos que ellos van a juzgar. Se los dice en Mateo 19, 28. Y lo dice en Apocalipsis 20, que va a haber un juicio. El juicio del antrano blanco. Pero si usted lee, primero de los Corintios 6, el apóstol Pablo dice que haremos un juicio durante el milenio. Durante el milenio, la Biblia dice que la tierra va a estar desolada, vacía, y solo Satanás aquí rondando esta tierra. Ahí sí va a poder rodear la tierra y andar por allá las veces que quiera. Ahora, no hay a quien engañar, está aquí con sus ángeles contembrando su obra de destrucción. Pero al final, cuando el Señor ya baje con la nueva Jerusalén y resucite a todos los perdidos, volverá otra vez Satanás a engañar. Nosotros los adventistas enseñamos que ese es el atar al diablo. ¿Por qué está atado? Porque durante mil años no va a poder engañar a nadie. ¿Usted se imagina, mi hermano y amigo, un ser que su deleite es engañar, es poner trampas y inquietudes y torcerlo de Dios y no tener a quien hacerle eso? Va a ser para él una tortura. Pues al final, otra vez saldrá a decir muchas cosas que son mentiras, como les está diciendo hoy. Les debe quedar claro esto, mis queridos hermanos, el juicio de los vivos se hará antes de que el Señor venga, y de los muertos, los que murieron en la fe. Y el juicio de los impíos durante el milenio se van a juzgar. Y en esa hora participarán todos los redimidos. Lo dice el apóstol Pablo claramente en 1 Corintios 6, del 1 al 4. Lo puede leer usted para que compruebe lo que le estoy diciendo. Tal vez las preguntas tienen mucho, son extensas, pero no nos vamos a detener mucho. Vamos a dar ideas. Y usted, mi hermano, nos va a colocar en este tema sus comentarios, también sus inquietudes. Esperamos que desde esa idea de lo que creemos, usted pueda comentar también. Otra pregunta tiene que ver con el evangelio eterno. ¿Por qué el evangelio es eterno? Que, mis hermanos queridos, mientras haya quien salvar, el evangelio va a permanecer. Y es eterno porque durante la eternidad vamos a reconocer el sacrificio del Señor Jesús, que fueron las buenas nuevas y que nos va a llenar de admiración por los siglos de los signos. O sea, eternas serán las consecuencias también de haber creído en este mensaje de Dios. Por eso, siempre, gracias. Ahora, yo quiero aquí, hablando de la gracia, yo quiero recordarles ayer las ideas que vimos durante el estudio de este trimestre. Es una mentira, pero una mentira de aquí a la estrella más cercana, que la gracia solo vino a aparecer después de que Cristo murió. Eso es una total mentira. Una mentira muy, muy, muy fácil de, digamos, de redutar. Todo el tiempo, es más, desde antes de que Dios creara el hombre, ya existió la gracia. Y la gracia la tuvo el Señor con ese ángel que se reveló en el cielo. La gracia la ha tenido Dios al crear y dar a sus criaturas todo lo que Él ha creado para que ellos sean los que lo disfruten compartirlo con ellos. Eso es gracia. ¿Por qué Dios no destruyó a este ángel en el cielo? Por gracia. ¿Por qué luego viene este ángel y contamina la tierra y Dios extiende su gracia para la humanidad? Adán será salvo por gracia. Abraham, todos, Noé. ¿Qué dice en Génesis 6? Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, siempre la gracia de Dios ha existido. Esa es una excusa para decir que no hay que observar la ley de Dios. Pisotear el sábado y todo esto que trae como consecuencia. Así que, la gracia de Dios no es algo nuevo. Estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto es porque la entró la gracia, allá no está la ley. Imagínate tú, si en las ciudades hay ley, convivencia, ley de tránsito, leyes de toda clase. ¿Dios no tiene ley? ¿Dios anda a la topa tolondra? ¿Dios va a juzgar al mundo así por lo que a él le parece? No. Dios juzgará al mundo por su ley. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos queridos, siempre la gracia ha estado extendida. ¿Qué es temer a Dios? Todos sabemos qué es temer a Dios. Temer a Dios no es estar por allá temblando de miedo. Temer a Dios es obedecer a Dios, es cumplir con sus mandatos. Eso es temer a Dios. Y es el principio de la sabiduría. Es el temor al Señor. Temor a Jehová dice el proverbio. Adoración, hermanos, miren, hemos estado estudiando durante estos tres meses pasados sobre un tema que es central, la adoración. Y al final el conflicto se va a definir por la adoración. Vamos a ver que solo habrán dos grupos en la parte final de la historia. Y cuando decimos dos grupos no quiere decir que todas las iglesias se van a unir. No, pero todos van a tener puntos en común en que los unen. Lastimosamente hay que decirlo. El protestantismo, entre comillas, porque los protestantes que murieron en hogueras, que murieron martirizados, estarían muy tristes de ver cómo hoy eso que ellos dijeron que y por lo que ellos se levantaron y fueron perseguidos, hoy los creyentes evangélicos los estén aceptando. Es increíble que se estén aceptando el domingo como un día de guardar y que todavía se esté aceptando que no los morimos. Entonces, fíjense, hermanos, en esta parte, la adoración. La adoración estará hasta el final. Ahora, no solo a quién adoramos, sino cómo lo adoramos. Porque es que muchos se preocupan por el quién y no en el cómo. Y adoran de cualquier manera. Colocan para adorar cualquier música. Hacen cualquier tipo de cosas suponiendo que eso es adoración a Dios. No. Hay que tener cuidado. No solo se adora a Dios, al Dios verdadero, sino que se debe saber cómo adorar al Dios verdadero. Así que, la adoración dividirá la historia en dos grupos. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Ahora, el sábado está en el conflicto y estudiamos en algunas lecciones ese detalle del sábado. Siempre, mis hermanos, al final, el conflicto se va a intensificar, sobre todo por este mandamiento tan rechazado por la humanidad. Muchos quieren creer que venimos del chango, del mono, de un primate, y no de Dios. Y ese es el problema con la evolución. Mientras el hombre ha reconocido que Dios es el creador y que Dios separó un tiempo para que se reconociera como creador, la evolución no tenía cabida. Pero cuando el hombre se apartó de Dios, rechazó su tiempo de reconocimiento, de alabanza, de adoración, donde estábamos en la presencia de Dios y se dedicó a otras cosas, entró en la evolución. Evolución que está en los mismos creos religiosos. Catolicismo cree que es una evolución, que Dios empleó millones de años para crear las cosas. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Dios creó en seis días, en seis días y luego creó el séptimo día para reconocerse en él que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y así lo dice la escritura, bueno en gran manera. Entonces aquí tenemos ese concepto, ¿no? Al final el conflicto se va a intensificar. ¿Qué es Babilonia? Todos creo que sabemos esto. Babilonia es confusión. Babilonia es una confusión religiosa de falsas doctrinas. Y aquí podemos hacer un poquito de énfasis en lo que dice Apocalipsis 17. Una mujer sobre un dragón escarlata con una copa en la mano, una mujer bien adornada. De hecho allí dice que es una ramera. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Esa ramera es madre de rameras. Y yo les hablaba ahora. El protestantismo no se ha podido desligar de dos mentiras fundamentales. La santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Toda vez que un protestante dice que el funadito que se murió, el hermanito ya está con el señor, o que el que se murió malo está en el infierno, está diciendo que no se murió. Está repitiendo las mismas frases del diablo en el huerto del Edén. Cuando le dijo a Eva, no moriréis. Eso sí quería lo hermano. Esa es la misma expresión. Si el señor Jesús dijo que se duerme, lo dijo Job, lo dijo Daniel, lo dijo el señor Jesús, lo dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, toda la escritura habla de la muerte como un sueño. Y podríamos hacer recuento de todos estos textos, pero le recuerdo el texto de Juan 11, cuando el señor dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos pensaron, pues está durmiendo, va a despertar. Pero él no está hablando del sueño natural de cuando nos da el sueño, vamos a dormir. No, está hablando de la muerte como un sueño. Y aquí refuta también esto, mis hermanos. Fíjense ustedes de que al morir se va directo al cielo. Qué triste fue para el pobre Lázaro, que después de cuatro días de haberse muerto y de estar en esta teoría, supuestamente es su espíritu en el cielo, el señor Jesús lo llama del cielo para volver a meter en el cuero. No, Lázaro tuvo que haber levantado, pero triste. Y hacerle un reclamo al señor. Señor, cómo me trae de allá, donde estaba tan bueno, gozándome de la presencia del padre, y me va a volver usted a traer a esta tierra. Es una falacia, mi hermano. La mentira del diablo que se sigue diciendo. Y que la dicen los creyentes evangélicos. Que el catolicismo usa esto para engañar y sacarle dinero a los incautos, a los que no estudian. Los católicos acusan a las leyes evangélicas de pedir el diermo y de estar robando. Pero ellos no roban cuando le dicen a los familiares que hay que pagar para que el fulanito que está penando en el purgatorio pueda salir de allá o aliviarle su pena en el infierno. Eso no es un engaño. Peor engaño. Porque realmente yo no he visto en ninguna iglesia que alguien lo encañone con una pistola para pedirle el diermo, ¿no? Da el diermo voluntariamente. Y el que se lo quiera quedar, pues se lo queda también voluntariamente. Se arreglará con el señor en el día de ajuste de cuentas. Más preguntas, mis hermanos. Ya hablamos de estos engaños, ¿no? Los engaños de la inmortalidad del alma, la santidad del domingo. ¿Qué es el sello de Dios? Y hay una controversia, acusan a cada adventista de que miente cuando dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Mi hermano querido, mi amigo, el Espíritu Santo es el agente, el instrumento sellador. Él es el que pone las verdades eternas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es una mentira. Otro engaño que diga alguien que tiene el Espíritu Santo, pero está quebrantando los mandatos del Señor a mano alzada. Algunos están a mano alzada atacando el día de reposo y buscan toda clase de cosas para desvirtuarlo. Eso es mano alzada. Ellos son responsables. Entonces, mi hermano, ¿cómo es posible que alguien que diga que está sellado por el Espíritu Santo quebrante los mandatos del Señor? Eso es mentira. El que tiene el sello de Dios, el Espíritu Santo le ha sellado, dice en Ezequiel, dice en Jeremías, dice el apóstol Pablo en Hebreos, que el Señor en estos tiempos pondrá su ley en nuestra mente y los escribirá en nuestro corazón. O viceversa, pero ahí están. Ya no están en dos tablas, que fue el problema de Israel. De las tablas se quedaron en las tablas, no pasaron a su corazón, a su mente. Hoy el Señor quiere escribirlos en nosotros. Así que, mi hermano querido, el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero es el agente sellador. Y quien es sellado por el Señor es guiado a toda verdad. Y el día de reposo es una verdad irrefutable. Por eso tienen que hacer toda clase de piruetas para tratar de desvirtuarlo. Y llevan miles, ya miles de años, porque llevamos dos mil años de esta era, y tratando de desvirtuarlo y no han podido. Y no podrán. Y el sábado va a dividir a esta humanidad. Eso sí, créalo usted, mi querido hermano. Será la piedra de toque que dividirá a la humanidad. Mis queridos hermanos, ¿qué es dar gloria a Dios? La última lección que hemos estudiado en este trimestre nos habla de eso. Dar gloria a Dios es representarlo como debe ser. Y ese es nuestro último estudio que ya esta semana estamos terminando. Es mentira que alguien diga que le da gloria a Dios cuando rechaza sus mandatos, pisotea su ley. Es una mentira, un engaño. Dar gloria a Dios es andar como Jesús anduvo. Dentro de nuestra humanidad, luchar por hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera es no solo reconociéndolo, sino poniéndolo por obra. Cuando alguien que es creyente del evangelio comete un error, regularmente los demás, los católicos, no dicen, el fulano de tal que está en una iglesia hizo esto, no. El fulano de tal que es de la iglesia, o que es evangélico, es la iglesia. Y es Dios el que queda, digamos, de alguna manera mal representado. Entonces, mis hermanos queridos, darle gloria a Dios es vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Como dice el apóstol Juan, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en Él. Dice Primera de Juan 2.4. Así nos golpea, el Señor no está diciendo las cosas como son. Sus mandamientos son agradables, no son imposibles. El que diga que no puede guardar la ley de Dios es porque vive para la carne. Es una persona que le gusta mentir, la fornicación, le gusta el robo, todas esas cosas. Y no lo puede. ¿Por qué? Porque tiene una mano que coge el vajeno y no la puede dejar quieta. Todo este tipo de cosas, hermano. Pero el que está en el Señor es correcto. No le va a quitar a nadie nada. No va a tomar el nombre de Dios en vano. Así que eso tiene que quedar claro. Dar gloria a Dios es vivir como el Señor espera que nosotros vivamos. Bueno, mis hermanos, hay muchas preguntas. Vamos a irle dando cierre a esta parte. Recuerden ustedes, la herida mortal de este poder ocurrió en 1798. Usted pregúntele a la historia qué pasó en 1798 con el Papa de esa época. Ahí está la herida mortal. Pero esa herida fue sanando, ha ido sanando. ¿Cuándo sanará plenamente? Cuando este poder vuelva a perseguir unido con el Estado. La bestia y el Estado. ¿Por qué nos preguntan por qué en el cielo no se detuvo el conflicto? ¿Por qué Dios no terminó eso en el cielo? ¿Y por qué pasó en la tierra? Mis hermanos, el conflicto viene porque Dios no tuvo en cuenta al ángel rebelde para contar sus planes. Sus planes eran crear al ser humano. Pero Dios, ya les he dicho, si hubiera hecho algo en cuanto a destruir a este ángel, me hubiera dejado muchas dudas. Ya hoy no hay dudas en este aspecto. Sabemos que el dragón es el diablo. La bestia es un poder. El poder de Apocalipsis 17 es el catolicismo romano. Anda buscando bestias por todos lados, hermano. Ya eso está. Cuando Pablo dijo en Tesalonicenses que ese poder surgiría, pero que todavía no estaba porque había quien lo detenía. ¿Quién lo detenía? El imperio romano. Romano, la Roma imperial. La Roma de todos estos amigos emperadores que causaron tanto daño. Pero cuando ellos ya no estaban, ellos le fueron dando poco a poco la autoridad a este poder y este poder se posesionó. También por aquí preguntaban cuál es la bestia que sube de la tierra de Apocalipsis 13. Esa bestia es Estados Unidos. Entonces, hay tres poderes allí en Apocalipsis 13. La bestia que sube del mar. El catolicismo romano que dice que surgió de donde había mucha población. Aguas quiere decir mucha gente. Luego aparece el dragón, que no es otro que Satanás. Y luego aparece la bestia que sube de la tierra. Estábamos hablando ahora de los 42 meses de tiempos y tiempos y medio tiempo. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Luego aparece también los 42 meses. Todos estos periodos son la misma situación. Es la misma interpretación. 538.798. Ahora, otra pregunta tiene que ver con las 70 semanas. Tenemos que tener claro que las 70 semanas están dentro de los 2.300 días o años. Ahí están. Dentro de esos 2.300 está incluido esas 70 semanas de Daniel 9. Que era un tiempo determinado para los judíos. Los judíos tenían que tomar sus decisiones por el Señor, por el Mesías o rechazar. Y finalmente lo rechazaron. Y terminó ya con ellos el Señor en cuanto a comandación. No que ya no los vaya a salvar. No, el judío que quiera ser salvo. La puerta está abierta. Jesucristo es el salvador. No hay otra forma de salvarse. Entonces, eso debe quedar claro. Los 1.260 años están ubicados dentro de los 2.300 años. Si contamos 538 a 1.798, encontramos que ahí está porque los 2.300 años terminan en 1.844. Hay muchos que salieron de la iglesia y se han dedicado a tratar de desvirtuar todo esto. Pero usted nunca, ellos dicen que esto no es así, pero tampoco ellos dan una explicación de ese tiempo de Daniel 8.14. Y se lo aplican por allá localmente para esa misma época, a algunas cosas que pasaron por allí, pero que no tienen ninguna relevancia. Así que ahí también andan. Por aquí tenemos ya la última pregunta, los valdenses, que también estudiamos sobre los valdenses. Ese pueblo que fue exterminado, que fue perseguido por el sistema papal. Estos valdenses están ubicados en Italia, en algún lugar de Italia. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy o qué importante es? Pues es muy importante, mis hermanos, porque las cosas que pasaron nos tienen que mostrar que si vuelven a pasar, como los valdenses, como los que han sido perseguidos en la Edad Media, nosotros, debemos estar dispuestos a sostenernos por la gracia de Dios. ¿Habrá persecución? La habrá. ¿Se repetirá la historia? Se repetirá. Otra vez, Caín se levantará para perseguir a Abel. Es una equivocación pensar que va a haber persecución para los verdaderos hijos de Dios y que esa persecución va a venir de los ateos, de los comunistas, o bueno, de qué sé yo, de los gnósticos. No, esa persecución vendrá de los mismos creyentes. Caín y Abel eran dos hombres creyentes, dos hombres que iban a llevar una ofrenda a Dios. Que Caín no les llevaba una ofrenda a un Dios diferente, al verdadero Dios. Pero no llevaban la ofrenda que Dios había pedido. Y alguna vez, y termino ya, alguna vez me dijo un pastor de una iglesia, me dijo, hermano, el día de reposo es el sábado. Eso en la Biblia está. Pero nosotros guardamos el domingo y Dios, pues Dios verá qué va a hacer. Hermano, esa era una presunción muy terrible, ¿no? Como quien dice, yo guardo el domingo y Dios tiene que salvarme porque pues yo dije que era el domingo y no el sábado. No, mis queridos hermanos, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Y yo les digo, todo el que vio el sábado con plena conciencia es responsable delante de Dios. Y esa idea de que es que antes apedreaba porque no se guardaba el sábado, solo hay un caso de apedredamiento por cuestión del sábado. Y ese apedredamiento sucedió porque ese que quebrantó el sábado cargando leña lo hizo en un desafío a Dios. Y por misericordia del mismo pueblo de Israel, de los que estaban viendo este espectáculo, el Señor determinó ese juicio. Porque hermano, el pueblo se hubiera revelado todo contra el Señor. Porque si él no toma cartas en el asunto ante un profano como ese, porque usted encuentra, ¿por qué se lo digo? Porque usted encuentra que antes habían violado el sábado. ¿No les dijo el Señor no salga en el sábado porque no hay maná y no dice la Biblia en Exodia y dice que algunos salieron a buscar maná en el sábado? ¿Los apedrearon? No. Porque quizá lo hicieron desde su curiosidad. ¿Será que? ¿Será que es cierto? Pero no estaban revelados a mano alzada cargándose un tercio de leña diciendo, pues Dios verá, pero aquí estoy cargando leña. ¿A él qué va a hacer? Oye, hermano, usted puede hacer lo que quiera. Usted desafía al Señor, lo insulta, lo maltrata. No le va a caer un rayo. Pero eso no quiere decir que no va a subir un juicio si no se arrepiente. Esperamos, mis hermanos, haber dejado algunas inquietudes y bueno, y esa es la idea, como que hayan inquietudes que se puedan dilucidar, que se puedan recordar o que si son nuevas, pues las podamos debatir. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Si usted cree que este mensaje es importante, dele un me gusta para que le llegue a muchos más y también compártalo. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo.